No es suficiente cuando nos miramos Yo quiero hablar contigo en tus caras de viejitos Tú y yo siempre nos dos abrándonos Y mírame, yo quiero hablar contigo Solo contigo Abrázame Y mírame, yo quiero hablar contigo Solo contigo Toda una vida no se hace nada para disfrutar de ti Que si te tenga el tiempo contigo solo soy feliz Yo te prometo no habrá nada que aquí no se vale Porque el amor es más fuerte que todo lo malo y las tempestades No hay momento más triste cuando de ti me alejo Y solo me veo cuando yo me miro al espejo Pero yo te amo, no te quiero Estoy dispuesto a dejar todo pa' ponerte en el lugar primero Hoy, hoy, hoy a usted no le voy a pedir nada Aunque si me da solo una oportunidad Tengo en mi interior una necesidad Un abrazo eterno que nadie impedirá Abrázame Y mírame Yo quiero hablar contigo Solo contigo Abrázame Y mírame Yo quiero hablar contigo Solo contigo Solo necesito tu amor Para no sufrir y poder vivir en la vida completa junto a ti Solo necesito tu amor Para no sufrir y poder vivir en la vida completa junto a ti La vida no es vida si no te tengo mi vida La vida no es vida si no te tengo mi vida En nuestro lugar da por mi puerta de salida Caminando de la mano por la avenida No quedará ni una herida Abrázame 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 Y mírame Yo quiero hablar contigo Solo contigo Abrázame 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 Y mírame Yo quiero hablar contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo No es suficiente En todos los me amó Yo quiero hablar contigo Que caras de viejitos Tú y yo siempre los dos amándonos Oh yeah Yeah Volandi y mi cerdón Oh yeah De Chile Yeah Tu amor es lo más lindo que puede existir Oh 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 Oh